El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, Sina Cruz, en base a un criterio técnico se manifestó sobre la polémica actual generada por la fuerte infestación del gusano cogollero en cultivos maiceros principalmente en la zona este. El presidente de este ente, José Luis Llanos, expresó así los grados de incidencia actuales de esta plaga a fin de no crear un estado de alerta extrema entre los productores afectados. Si uno considera que el rendimiento promedio es de 3.5 aproximadamente de maíz, es decir, con una disminución del 40% estamos hablando de que al final vamos a tener 2.10 aproximadamente toneladas por hectárea. Bueno, ese es un primer número, eso quiere decir que el rendimiento que se pierde por hectárea es aproximadamente 1.4 toneladas por hectárea. Si esto lo miramos con las 10.000 hectáreas quiere decir que son 14.000 toneladas que se deberían de producir al final de las cosechas. Eso representa más o menos un valor económico de 2.4 millones de dólares aproximadamente. Entonces ese es un primer dato importante porque nos permite ver realmente el impacto económico de la producción. Y el otro impacto importante es en el costo de producción por tonelada. Hablamos de costo de producción por tonelada porque en verdad eso es lo que interesa, ¿no? Nos ayuda mucho hablar de costo de producción por hectárea porque en hectárea te puede producir 2, 3 o 4 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que hemos determinado? Es que si nosotros estimamos el costo de producción por tonelada bajo condiciones normales de presencia en cruzado. Cruzando un pollero siempre ha existido y va a existir de que no es. Haciendo fuerza conjunta con organismos como el INIAF, el Ciatipromasor, Sina Cruz prevé tener en marcha un plan de contingencia contra la plaga para reducir su incidencia, promoviendo el uso de materiales genéticos tolerantes al ataque de estos insectos. Es decir, el uso de los polémicos productos transgénicos. Hemos llegado a la conclusión de que el uso de la biotecnología, en este caso materiales genéticamente modificados, son parte de la solución. Por eso incluso hemos hecho el diagrama, ese es el problema que tenemos visto. Lo demuestra que no es solamente eso la solución, sino también están los productores que tienen todavía problemas en el sistema de manejo económico, que tienen problemas en el manejo de controlar el estrés hídrico, el riego, ya quiero hacer un paréntesis, que es muy importante. Yo creo que es el momento también de pedir el apoyo al gobierno en términos de inversión. No nos olvidemos que en enero de este año el gobierno lanzó la ley de la década de riego. ECO RURAL